El caso La Purga. Alguien decía, oye, ¿cómo le pone la fiscala a los casos? No, La Pulga. ¿Y por qué será que le pone La Pulga? ¿Era que le ponga mejor la garrapata? Porque son corruptos, que se prenden en la piel, en la tecla. No, pero no es garrapata ni purga, ni pulga. Es purga. Bueno, hay una situación interesante en torno a esto. Primero, la situación con Puentes, y luego también la situación con el PSC y su postura frente al próximo juicio político que va a realizarse contra Diana Salazar. El juicio político va a iniciarse, obviamente que con todas estas situaciones asumo yo que se empezará una campaña para apoyar a Diana, etcétera, etcétera. Lo interesante y lo que se pone en tela de duda es si el Partido Social Cristiano luego de esta arremetida contra Pablo Muentes tendría las agallas de seguir apoyando a Salazar o apoyando el juicio contra Salazar. No sé hasta qué punto se juega el tema del chantaje y no sé hasta qué punto esto pueda cederse. Lo que sé es que en política, como dicen los viejos políticos, se tuesta granizo o se fríe granizo, solo para que se den cuenta los alcances de la política. Tras calificar la legalidad de la detención con fines de investigación, el juez nacional, Javier de la Cadena, dio paso a la fiscal general del estado Diana Salazar para que se formulen cargos contra 12 personas por presunta delincuencia organizada en el marco del caso Purga. Previamente, el magistrado indicó que la detención tiene como fin asegurar la comparecencia de cada uno de los investigados a las audiencias. Acción dijo que cumple con los parámetros constitucionales y legales. Esto es muy importante de mencionar. No estamos diciendo que el señor Muentes, que la señora Gallardo y que los 12 son culpables. Es un proceso que hace la fiscalía para asegurar, porque luego terminan fugándose como ciertas autoridades que, según tenemos el dato, ya no están en el país. Entonces, con eso es el tema de la prisión o la detención preventiva para que vayan. Enseguida, la fiscal Salazar inició formulando los cargos. Declaró a la asambleísta Pablo Muentes responsable en el grado de autor del presunto delito de delincuencia organizada. Alguien decía ¿será que lo acusan a Nebot de influjo psíquico? Tendría mucha lógica, ¿no? Claro. ¿Quién lo motivó, señor Muentes? ¿Quién lo instigó, señor Muentes? ¿No? Pero, obviamente, eso no va a pasar. A la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia también la nombró en el grado de autora, al igual que al juez Johan Gustavo. Para el empresario Fausto A, que es primo de Muentes, solicitó que sea procesado en el grado de autor, al igual que Alberto L y Guillermo V. En el caso de la esposa del legislador, Mónica A, pidió que sean procesadas como colaboradoras, al igual que al resto de procesados. Si bien ahora son 12 procesados, la fiscal anunció que en un futuro vinculará a Hugo Manuel González, actual presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que reemplazó a Gallardo el 12 de enero. Así que, pila, pues ya lo anunciaron, ahorita, ese man va a salir volando, pues, si lo están anunciando. La fiscal Salazar comentó que los grupos de delincuencia organizada se han tomado la administración de justicia en el país y han atentado en contra de los intereses de los ecuatorianos. Expresó que se han beneficiado de los recursos, como sucedió en el caso Metástasis, al permitir la unión de dos armas letales, la corrupción y la delincuencia organizada. Con respecto a este nuevo caso, dijo que la corruptela se genera desde la política legislativa y ha puesto a su servicio a la administración de justicia y al narcotráfico. De esta manera, la fiscal Salazar fijó su exposición en la provincia del Guayas como el epicentro de toda la generación de la desnaturalización del derecho. Chutica. ¡Ay, Guayas! Empezó argumentando de la formulación de cargos de Pablo Muentes. De él dijo que fue elegido como asambleísta en el 2021 y estuvo en funciones hasta el 17 de mayo del 2023. Cuando Lazo decretó la muerte cruzada y se fue. Sin embargo, expuso que eso le permitió ver que Fabiola Gallardo sea electa presidenta de la Corte Provincial el 13 de enero del 2022. En esa línea mencionó que Gallardo logró la presidencia de la Corte gracias al trabajo comunicacional de Mayra Salazar y por esa labor la colaboradora recibió un desembolso mensual de 2.500 dólares. El sueldo del asistente de comunicación habría sido cancelado durante cuatro meses por el exlegislador. A esto dijo que una vez posesionado Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura se le otorgó a Mayra Salazar un contrato para que no esté al servicio de la justicia sino para que la necesiten o para cuando la necesiten. Ahora Terán es procesado por el caso de metástasis por presunta delincuencia organizada. O sea, en pocas palabras la justicia ha estado reconta que podrida. Obviamente para políticos como Rafael Correa esto no es más que un show del que también según Correa formaría parte Diana Salazar. La fiscal manifestó que Muentes también tenía una conexión con el juez Johan Gustavo y por ende con Mayra Salazar. La funcionaria habría procesado pasado de depender de Muentes para estar bajo el mando de Gallardo a quien le habría pedido que asuma el costo de su salario. Según la fiscal Salazar Mayra controlaba las decisiones judiciales en la corte provincial del Guayas así como configuraba la supuesta impunidad junto con Muentes y Gallardo. El caso Banco del Pacífico y familia Muentes la fiscal Salazar dio a conocer que como parte de la estructura Pablo Muentes y su esposa se valieron del habeas corpus data ante notas de crédito por una deuda con el Banco del Pacífico. De acuerdo con la fiscal se habría generado un perjuicio económico de 4 millones de dólares por información aparentemente falsa. La fiscal Salazar precisó que Muentes y su esposa registran la deuda mediante un abuso de habeas data y el que debía recibir el pago termina pagando. Asimismo indicó que Pablo Muentes tuvo una conexión con Mercedes Villarreal a cargo de la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Guayas. A la funcionaria le solicitó el cambio del juez Ulises Torres porque no se sometía a su influencia. A cambio se habría ubicado al juez Ramos Alberto Lino Tumbaco. Por otro lado la fiscal dijo que al menos 15 días le habría tomado a Mayra Salazar conocer cómo funcionaba el ingreso de las causas. Otro punto topado por la fiscal fue el caso de tráfico de tierras en el que también estaría involucrado el asambleísta Pablo Muentes. Muentes fue asambleísta del PSC y esa es una de las grandes cuestiones acá. Si bien en un inicio el PSC habría dicho que no apoyarían el juicio contra Diana Salazar con estos nuevos hechos no se conoce si cambiarían su postura. Yo creo que Nebot y el PSC no se van a involucrar. Yo creo que van a ser lo que ya vimos en algunos comunicados definitivamente yo creo que el PSC literal se va a lavar las manos creo que enviará sus comentarios a través de comunicados y me imagino yo que llegando el juicio político con Diana Salazar incluso podría ser utilizado el caso para beneficiar a cualquiera de las partes o perjudicar a cualquiera de las partes. Sin embargo el perjuicio siempre va de quien no tiene el sartén por el mango y el beneficio va precisamente a quien tiene el sartén por el mango y ya nosotros sabemos en demasía quien tiene el sartén por el mango en este momento. Así que bueno habrá que esperar a ver cómo se desarrollan estas cosas lo único que sí les puedo comentar amigos es que la política no ha cambiado sigue siendo cochina lo impresionante es cómo han logrado no sé si con saña y alevosía que todas estas corruptelas se fraguen por fuera del presidente de la república entonces esto hace que se cree esta imagen de los podridos son ellos y Novita es el más pulcro de todos olvidándose de casos terribles que tocan al estado olvidándose de denuncias terribles como la falta de medicina las oportunidades el empleo que no se generan así como el no poseer la dignidad del servicio público como debe ser pero así es esto es tal cual como metástasis tal cual como muchos otros casos ellos son los puercos yo soy el 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 que está libre de todo esto y termina beneficiándose que no se generan sea como ¡Gracias por ver el video!